Grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores. Ya los policías queñanos llegaron a Haití. Los policías queñanos ya acaban de ser llegados en territorio haitiano. Señoras y señores, este es el avión que están viendo. Ya me enseñan cómo ya va dando vuelta el avión. Ese es el avión de Queña. Señoras y señores, ya no hay marcha atrás. No hay vuelta atrás. Policías queñanos acaban de pisar el territorio haitiano. Ya se puede decir que policías de Queña están en la isla. Pero principalmente en el lado de Haití. Señoras y señores, ese principalmente es el avión con los policías queñanos llegando en el aeropuerto de Haití, Puerto Príncipe. Señoras y señores, esto está sucediendo ahora mismo en Haití. Es el avión que lleva o que trae, mejor dicho, 400 policías queñanos para apoyar a la policía haitiana en todo lo que se merece para poner la paz que tanto, que tanto requieren el pueblo haitiano. Señoras y señores, justamente es el avión que se está aterrizando en Haití. Esas son las primeras imágenes de policías queñanos llegando hacia Haití. Ese es el avión de los queñanos. Ese avión salió directamente desde Queña. Se puede ver lo que dice ahí, Queña Arrays. Señoras y señores, realmente nadie esperaba eso. Pero siempre decíamos en los videos que los policías queñanos iban a llegar temprano, martes 25 de junio de 2024 en Haití. Y justamente ya están en Haití los policías queñanos. Señoras y señores, vamos a darle más continuación a ese tema. Esos son todos los personales que van acompañados con las tropas de queñanos. Señoras y señores, esos son policías entrenados. Realmente, esos son policías queñanos entrenados. Y vamos a las imágenes para enseñarles las tropas. Se puede ver ahí justamente lo que dice Queña. Ya llegaron verdaderamente los policías queñanos en Haití. Eso realmente sorprende a todo el mundo. Nadie estaba esperando eso. Y recuerda que estoy diciendo que se va a escuchar mucho sonido de balas, de disparos, de tiroteo, como si fuera a ser paromita de cine. Señoras y señores, nadie sabe cómo se va a poner la situación en Haití. Nadie se imagina cómo van a estar las cosas. Porque ya llegaron los policías queñanos. No se sabe lo que puede pasar hoy mismo en esta isla. Principalmente en el lado de Haití, donde está el conflicto. Realmente, esos son ya los primeros imágenes de todos esos policías queñanos que están en Haití. Ellos llevan casco blanco. La mayoría llevan una cámara que puede captar videos, audios e imágenes. Y mayormente, lo que llevan esos cascos con cámara de inteligencia son los sniper. ¿Qué son los sniper? Los snipers son francotiradores. Entonces, a la misma vez que tiene un equipo de inteligencia, también tiene cámara, audio y video. Señoras y señores, esto se está cambiando ya. Se puede decir que ya cambió el juego en Haití. Cambió el juego completamente a la llegada de los policías queñanos en Haití. Nadie estaba esperando eso. Pero ya están en el territorio haitiano. Tanto meses y años tenían diciendo que ya, 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 policías queñanos van a llegar a Haití para ser acompañados a la policía queñana para una misión de paz confirmada por la ONU y eso y el otro. Luego, luego, hace dos o tres días habían dicho que iban mil policías queñanos en Haití. Pero, después, parece que usaron una estrategia, enviaron hoy, o llegaron hoy, 400 policías militares queñanos. Y, supuestamente, esos 400 van a tratar de dar los mejores resultados que puedan. Y, si en dado caso, que no pueden dar los resultados que requiere la misión, van a tener que enviar a más policías queñanos. Porque habían prometido a mil policías queñanos. Entonces, se puede decir de que si en los 400, la primera tropa de 400 que llegaron, si no pueden dar un buen resultado, van a tener que enviar a los otros 600 policías queñanos que hacen falta para llegar a Haití. Incluso, hay países que también habían ofrecido policías como Bahamas, como Jamaica, como otros países más. Si en dado caso, que la cosa se pone fuerte, porque sabemos que Haití está viviendo una situación muy fuerte de crisis, de inseguridad. Si la cosa se empeora, entonces, con lo que viene a ver, se pueden necesitar policías de otros países que ya están entrenando, según fuentes de informaciones, en Jamaica. Señoras y señores, realmente, el juego cambió a partir de hoy en Haití. Ya se va a ver grandes enfrentamientos entre las bandas y policías queñanos. Porque ya están en Haití. Realmente, ahí se puede ver los policías queñanos llegaron con su bandera. Tienen una bandera que lleva colores como negro, rojo, verde, algunas rayitas blancas, pero es una bandera muy bonita realmente. Y ahí se ven todos uniformados y con casco blanco. O sea, ellos llegaron en posición de batalla. No porque llegaron con camisita, con coloche y luego para cambiarse. No, ellos llegaron con pistola en mano. Y uniformado. Realmente, ahí están tirando fotos porque eso es histórica también. Eso es histórica de policías queñanos en Haití. Como había dicho el presidente queñanos, William Ruto, que los hermanos haitianos, los queñanos son hermanos de los haitianos. Y por ahora necesitan una mano de ayuda de la mano de su hermano queñanos para poder apoyarlo a poner la paz y estabilizar el país. Pues, señoras y señores, realmente, esos 400 policías queñanos más 455 policías haitianos que acaban de ser graduados, más las unidades policiales haitianos que hay, ahí está la Fuerza Armada Haitiana. Creo que ya es suficiente si trabajan en conjunto, en familia, como policías que son, para dar un buen resultado de lo que a lo mejor se merece el pueblo haitiano y el país para así poder salir hacia adelante. Permíteme decirte también que los policías queñanos al llegar en Haití fueron recibidos por la policía haitiana. No hemos visto al nuevo general haitiano recién instalado, pero seguro que está el subdirector y otros mantos de alto grado de la policía haitiana recibiendo los policías queñanos. Eso es algo organizado, porque antes de que llegaran los policías queñanos, sabían dónde iban a dormir, dónde iban a comer, dónde iban a tener su base en Haití, cómo iban a hacer las patrullas. Habían enviado muchas personas para estudiar el terreno. Por eso que cuando ustedes ven los policías queñanos, ya están como celebrando o cantando, no sé si es cantando el himno de su país que están, pero realmente ya cambió el huevo en Haití. Policías queñanos en Haití sorprende el territorio haitiano. Primera vez en la historia, después de la independencia de Haití, han llegado policías militares de otros países, principalmente de África, porque ya hemos visto policías militares de un ejército de Francia, de Estados Unidos, de Canadá. Son los tres principales que mayormente siempre hemos visto. Y después del terremoto de Haití también, llegamos a ver muchísimas naciones que se llaman Naciones Unidas, como un ejército de Naciones Unidas que están conformados por todos estos países. Y es también esos policías Naciones Unidas que estaban en Haití en un tiempo, 2006-2005, más o menos en una misión de paz. Señoras y señores, realmente esto nos sorprende cada vez más. Y ese es el avión. Y ahí adelante están muchos noticieros. Todo el mundo con sus celulares grabando el avión aterrizando. Grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores. Suscríbete para más videos que ya el huevo cambió, Haití. Y no sabemos cuál va a ser la reacción de tanto se esperaba en Haití. Esperamos en unos minutos para ver cómo se cambia el juego a partir de ahora.